Debido al crecimiento que ha tenido el municipio de Atlixco, será durante el 2017 cuando se realice una nueva guía turística de la ciudad. Gerardo Corro, director de turismo, comentó que se buscará que los prestadores de servicios participen con el patrocinio de esta. De entre los proyectos nuevos te puedo platicar que viene una nueva guía de destino, una guía muy completa que va a hablar de la historia, que va a hablar de los lugares que no te puedes perder, del patrimonio edificado, de la gastronomía, de las tradiciones. Pero de una manera más profunda, más detallada, no nada más como haciendo referencia a ellos. Y lo va a platicar así como podrían platicar dos amigos. Una guía muy agradable, muy fácil de digerir, divertida y pensada en que sirva tanto para los niños de Atlixco, que la puedan conocer y puedan querer más a su municipio, como para los visitantes. Esta guía estará disponible ya hacia finales del año porque va a ser un trabajo editorial bastante profundo. Nos vamos a apoyar en el Consejo de la Crónica para garantizar que todo el contenido histórico sea apegado a la realidad. Va a tener un diseño, una edición y un diseño gráfico también bastante profesional. Y por eso va a tardar un poquito, pero la idea es que llegue para quedarse. Va a participar mucha gente, van a participar historiadores, cronistas, empresarios, gente de la dirección de turismo, gente de la industria turística, probablemente nos apoyemos también en alguien del Estado. La idea es que quede muy bien y se le dará crédito en la guía a quienes hayan participado, por supuesto. Museos, monumentos, restaurantes, balnearios, entre otros sitios como a su vez, Historia sobre la Ciudad, será con lo que cuente esta nueva guía. Cabe destacar que aún no se establece el tiraje con el que se contará, pero será distribuida en diferentes lugares de manera gratuita. Yo espero que para fines de 2017, al menos la versión digital, el tiraje, bueno, queremos apoyarnos en los empresarios para poder sacar un tiraje interesante y que esté disponible de entrada en la dirección de turismo y en todos los hoteles, cada vez que alguien haga check-in, pues en su habitación tenga una guía disponible.